Chonda, tema dedicado a la gente que le gusta escuchar lo nuevo, nuevo, nuevo de la música sinalesa. Estos son los creadores del llanto de Amanda Mendoza, música sabrosa. Disco nuevo, se acabó. El llanto de Amanda Mendoza. Esta es la contestación. Y es cuando no llega la chonda. Acabando esta rola. Y acabando esos tacos. Esta noche disco nuevo. Se acabó el llanto de Amanda Mendoza. Esta es la contestación. ¡Cómo goza! ¡Para Abby! ¡Escúchalo! ¡Un lanzamiento más! ¡Un lanzamiento más! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Una llamada o por el llama! ¡Para mi esposo Víctor Villaner! ¡Tú me olvidas! ¡La pequeña cabina de San Miguel Capilejo! ¡Desde hasta allá! ¡O por el llama! ¡Puetas de la salsa! ¡Dónde me dices que tú me olvidas! ¡Lianto por lianto! ¡Que no te busquen! ¡Que no te sigas! ¡Cuál es la guagalupa del 19 de diciembre! ¡Que no te sigas! ¡Que no te sigas! ¡El relájame! ¡Lianto por lo que a mí! ¡Que no te sigas! ¡Que no te sigas! ¡Que llora la colina! ¡Vamos entonces! ¡Abel de la Norte! ¡Y sus Sedejales! ¡Claudia! ¡Fania! ¡Rocío! ¡El Miguel! ¡A todos los cinco palabras sonideros! ¡Alto por la Lupe! ¡Que bien es el aniversario! ¡Escúchalo! Hasta las aves cantan muy triste Como que saben de mi destino Se acabó el llanto por llanto Hasta las aves Para el toque de las manos del chuchis Máxima día Saben de mi destino ¿Qué? Paloma y gata porque te fuiste El colombo de colombo de saburá La valla de Veracruz Como me encanta Se acabó el tiempo Después que compartiste mi querido Yanco por Yanco Un lanzamiento más para los jugos De mano Mendoza y Deli Chocos o de Cero Como lloro con el guitarrazo ¿Qué? La Chona Chona Hasta cubitos Y mi mimi Ahí está la mimi Vála mimi Vála mimi Qué bonito te va A cinco caballeros Que están